Ajá, estábamos oyendo, viendo y analizando, mira, mire, vean esta vista, ¿no? Esta es la planta, menegande, ahora, aquí caben, otra planta aquí, otra aquí, otra aquí, si tú quieres para ponerla en cruz. Habrá que ver, por ejemplo, qué produce esta tierra que está aquí al lado, satélite de Miranda, ¿ves? Fíjate, ¿ves? Esto pareciera ocioso, mira, esto pareciera aquí monte y culebra, y esto, mira, esto pareciera monte y culebra, aquí hay alguna siembra. Uno de los factores comunes, estaba yo diciéndolo ahorita a Yadira y a Menéndez, Nicolás, cada planta que nosotros instalemos, miren, esta planta que estamos inaugurando hoy, ya debería tener, ya debería tener, hoy mismo, ya, producción de guayaba propia. ¿Me explico, Ernesto? La planta, ya debería tener, a lo mejor aquí al fondo, terrenos que están improductivos y que seguramente son terrenos nacionales, o ya debería tener aquí al frente, aquí va la carretera, digo yo, no sé, mil hectáreas de propiedad social que conviva con la pequeña propiedad acá, y tenemos que asociarnos con los pequeños productores, pero tenemos que injertar la propiedad social, el espíritu socialista, a lo largo de toda la cadena, desde el trabajo de la tierra donde se produce el mango, la guayaba, la fresa, hasta el sistema de distribución y consumo de los productos que de ahí salen. Yo me explico, Héctor, me estoy explicando. Naripili, ¿tú crees que me estoy explicando? ¿Y por qué será que seguimos inaugurando fábricas? Pero no tiene todavía. Lo mismo pasó en Sabaneta con el central azucarero. Loyo, ¿cuántas hectáreas tiene el central azucarero, Sequiel Zamora, propia del central, de propiedad social? Sí, en el último trabajo que hicimos, siete mil hectáreas tiene propias, pero solamente se han sembrado mil. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Perdón? Siete mil hectáreas propias en unidad de propiedad social, pero solamente se ha podido avanzar con la siembra de mil hectáreas. ¿Con la...? ¿De dónde estoy copiando bien? Siembra de mil hectáreas. ¿Estás como ronco, o loyo? No. A ver, en total, el central cuenta con siete mil hectáreas en unidad de propiedad social, pero solamente se ha avanzado hasta la estrategia de sembrar mil hectáreas de caña. ¿Por qué tan poquito? Ah, ¿te das cuenta? Recuerdo que con Evo fuimos allá una vez y estábamos hablando de este tema, y tú, que andabas con nosotros, eras ministro de Agricultura. ¿Ve? Entonces, fíjate, siete mil. ¿Cuántas hectáreas de caña necesita el central para su máxima operatividad? Caer con veinte mil hectáreas tiene... ¿Cuántas? Veinte mil hectáreas. Veinte mil, ¿eh? Veinte mil hectáreas. Bueno, diría yo, diez mil pudieran ser de propiedad social, y las otras diez mil con los pequeños propietarios que bastante apoyo les hemos dado y tenemos que seguirle dando. Incluso, en una época, hasta le pagamos la caña, la caña diferida, porque el central se retardó, ellos sembraron, pero no había central todavía. Le pagamos la caña, aun cuando la caña estaba en pie ahí, ¿verdad? Pero la perdieron. Bueno, no la perdieron. Porque la caña va madurando. ¿Ve? Un ciclo más. Pero se les pagó como si la hubieran perdido. ¿Ve? Todo eso hemos hecho nosotros, Héctor, en aras de la transición. Pero no debemos perder de vista, compañeros y compañeras, la parte medular de este proyecto. Nicolás, no debemos seguir inaugurando fábricas que sean como una isla rodeada del mar del capitalismo. Porque se lo traga el mar. Yo no me explico suficientemente, Navarro, Héctor. A veces creo que no me explico bien, o me falta algo. Lo mismo pasa con las viviendas. ¿Dónde están las zonas productivas de Ciudad Caribe? Ya hemos entregado bastantes viviendas ahí. Pero la zona industrial yo no la veo. ¿Verdad? No se ve todavía. Y recuerdo haberlo dicho hace años, el siglo pasado. Cuando empezamos ahí. Y fuimos, y caminamos, y el helicóptero. Y bueno, y allá está el junquito. Y allá está el mar. Dios mío, aquí es bien bueno esto. El frío de la noche para el turismo. Hacer unas posadas que ya deberían estar hechas. Decía Simón Bolívar, no nos va a llegar lo que queremos por prodigios divinos. Ya debería haber ahí un sistema de posadas. Restaurantes con vista al mar. ¿Quieren que los lleve dónde? Yo sé dónde. Yo he ido por allá. El sitio exacto. Hay una montaña mágica que yo la llamo la muralla. Casi que un día aterrizamos en helicóptero. El piloto me dijo, presidente, es peligroso. Y bueno, está bien, vámonos. Es una muralla. Ese es el camino de los indios. Por ahí, los españoles jamás, como es que dijo Cipriano Castro, la huella insolente del extranjero, la huella insolente del español invasor, jamás pudo pasar por esa trocha, por ese camino. Creo que hasta restos una vez humanos se consiguieron por ahí. Alguien me informó. Averíguate a ver, Nicolás, a ver qué pasó con eso. O fueron, o restos de artesanía indígena. Por eso se llama eso el camino a los indios y el otro el camino a los españoles. Pero este era el camino de Huaycaipuro. Por ahí no pasaba español alguno. O más bien, por respeto a la España de hoy, decir imperialista alguno. Por ahí no pasó imperialista alguno. ¿Ves? Eran los caminos de Huaycaipuro. El camino del cielo. Son siete escalones que se ven claritos desde el aire. ¿Ves? Entonces recuerdo que hablamos, caminamos, vimos. Mira, esto está bien bueno para la siembra de cítricos. Ahí se dan los cítricos. Las flores. Y hasta una terraza, dije que hicieran para la zona industrial. ¿Dónde está la zona industrial? ¿Tú viste la terraza, no? Sí. ¿Y dónde están las industrias? Sí. ¿Ves? ¿Ah? No hay, no hay, ¿verdad? Ahí deben estar tres labores finales. ¿Cuáles van a estar? Debe estar ahora por construir una de rotomoldeo. ¿Una de? Una fábrica de rotomoldeo para hacer tanques de agua. Ajá. Hay una de bombillos, que es la siguiente que está en proceso de construcción. ¿Y la otra? Y la otra que está en proceso de construcción está vinculada a pinturas, que son las mismas terrazas estas. Pero evidentemente va lento para lo que usted ha planteado. Sí. Loyo, ¿y las siembras de ahí? Tú que estás llegando otra vez a agricultura, pues. ¿Dónde están las siembras de cítricos, de flores, etcétera? Fleming, ¿dónde están las cabañas? Y un plan especial. Conozca Ciudad Caribe, los recién casados, los enamorados. Noche de luna llena en Ciudad Caribe. ¡Qué magia! Hay un proyecto que estamos a punto de terminar de unas madres del barrio, un comité de madres del barrio con tres galpones con el Ministerio de Agricultura y Tierra para siembra organopónica, que se ha hecho una inversión de casi un millardo de bolívares y estamos a punto de culminarlo. Va a generar cien manos de obra indirectas y hay veinte madres del barrio que están ya organizadas, ya recibieron los cursos y eso está a punto de inaugurarse. Son tres galpones en combinación con el Ministerio de Agricultura y Tierra. Eso es Ciudad Caribe. Seré feliz el día que lo vea. Ahora, la autocrítica mía, aun cuando todo lo que ustedes dicen es muy cierto, no pierde pero ni un gramo de peso. ¿Por qué? Porque desde el primer día que empezamos a entregar viviendas ahí, ha debido comenzar. Incluso una vez yo dije antes, ¿por qué tenemos que esperar a que estén las viviendas? Que es un proceso más largo. Fíjense que todavía no hemos terminado el García Tucén. ¿Cuándo estará listo el distribuidor? Ajá, bueno, ahí estamos haciendo el distribuidor, la vialidad, ese es un esfuerzo ciclopio, ese de Ciudad Caribe. Pero ¿por qué esperar que termine todo eso antes de empezar a sembrar los arbolitos, los viveros, para los cítricos, para las flores, para qué sé yo, agricultura urbana, como dice la Ministra Nancy, tubérculos, ¿eh? Por ahí cerca está Carayaca, una vez caminamos y llegamos a Carayaca por ahí, por ahí se llega a Carayaca, Farruko, y uno llega por ahí, le llega a la escuela naval por detrás, por la parte de atrás del patio, ¿ves? Pero que Dios sepa, no hay ni una hectárea todavía, ¿ves? ¿Te das cuenta? Si tú te vas, Loyo, por la autopista, Caracas-La Guaira, como yo una vez, una vez con tiempito, que no andaba muy apurado, entonces, me metí por ahí, ustedes verán en la autopista, Caracas-La Guaira, entradas, caminos para aquí, caminos para allá, a ambos lados, métanse por ahí para que vean, yo me he metido, he conseguido siembras de tomate, ¿quién andaba conmigo ese día? Por casualidad, ninguno de los demás está aquí, ¿ves? Siembras de tomate, y un hombre con un, con una, ahí manejando una motobomba, y le dije, ¿dónde sacas todo el agua? De allá abajo, de la quebrada. En este caso es, mano derecha viniendo, una entradita ahí. Y vi siembras de, mango de esos grandotes, injertos, y cría de pollo, cría de pollo, en un pedacito de tierra, pimentones, etcétera. Claro, el hombre, le pregunto yo, ¿y quién es el dueño de esto? El señor tal, ¿y cuánto te paga? Bueno, a veces sí, a veces no, explotado. Son pequeñas granjas. Inauguramos hace poco, la carretera Mamera, el Junquito. Dime tú, Nicolás, si hay a la primera granja, ahí, colectiva. Recuerdo que hace como tres años, yo fui por ahí, más, Juan Barreto empezó con ese proyecto. Y la primera imagen que yo tuve, Dios mío, qué potencial tan grande, qué territorio tan bonito, qué colinas tan hermosas, qué clima tan hermoso. Farruco, terminamos la carretera. Y no hay una sola unidad productiva que hayamos creado nosotros. Y terminamos la carretera. Nosotros creemos que es que la carretera es el objetivo. ¿Será el ferrocarril el objetivo? ¿Será la carretera el objetivo? ¿O cambiar toda la relación geográfica, humana, socioterritorial y cultural de sus inmediaciones a lo largo de un eje? Este último sí es. Pero a veces no lo queremos entender, a veces no, casi nunca lo entendemos. ¿Tú te acuerdas, Jaqueline, hace como 100 años que tú eras presidenta de Hidrocapital? Y yo vi televisión, viendo televisión, veo que estás por allá en la Cota 905 lanzando una tubería de agua y te llamé, no te conocía yo casi. Y le digo, doctora, ingeniera, Jaqueline, ¿y cuál es el proyecto de acompañamiento del eje del tubo? ¿Es solo el tubo? ¿Y ese poco arranque que está ahí? ¿Nadie los ve? ¿Es el objetivo del tubo? ¿Es el objetivo del oleoducto? ¿O es un instrumento? ¿Es el objetivo de la carretera? Insisto. Una vez veníamos con Carrizales, recuerdo, él era ministro de transporte y tal, ¿no? No, de transporte, ah, infraestructura. Veníamos de Elorza, rumbo a Mantecal, en unos helicópteros. Y yo veo que están trabajando las carreteras, rrrrrrrrr, le dejamos aterrizar ahí, aterrizamos en la carretera. Cerca de Mantecal, entre Mantecal y Elorza, por ahí fue. Ahí pasamos un rato. Sí. Le pregunto a los trabajadores, eran como se agruparon todos ahí, los maquinistas, los que estaban, ayudantes, mecánicos. ¿Dónde viven ustedes? Mantecal, Mantecal, Elorza. ¿Cuánto tienen casa propia? Casi ninguno. ¿Qué tipo de vivienda de un rancho arrimado? ¿Cuánto te pagan un empresario privado? Estaba ahí. Tanto. Yo recuerdo que le dije a Carrizales, oye, qué bueno hubiera sido, o sería. ¿Ve? Ponme el dibujito aquí otra vez. Voy a hacer otro dibujito. ¿Ve? Fíjate. Aquí está Elorza. Elorza, Mantecal y la carretera. Quedó bien buena la carretera, muy buena quedó. Ahora, kilómetros, miles y miles y miles de hectáreas cruza esa carretera. Y resulta que los mismos trabajadores que laboraban en la carretera no tenían vivienda. Preguntaba yo a unos ingenieros que estaban ahí. Oye, ¿qué tal si se hubiera pensado en las cercanías de uno de los pueblos, en las afueras, al lado de la carretera? ¿En una hectárea caben cuántas casas de Molina? 80. Ok. Ponle 10 hectáreas, 800 viviendas, ¿verdad? De esas sencillas, pues, que no son edificios ni nada. 10 hectáreas a lo mejor. Y entonces, aprovechando el impulso, como se dice, de la maquinaria que va por la carretera, millones de bolívares, técnicos, ingenieros, los mismos trabajadores que no tienen vivienda, hubieran hecho aquí una urbanización para entregarle las viviendas a los trabajadores que elaboraron en la carretera. No es lo mismo esto, que, bueno, cuando terminamos la carretera, están, cesaron en su trabajo. ¿Qué esperarán esos trabajadores? La mayoría, que se vuelva a dañar la carretera para volver a trabajar sobre la misma carretera. Y así les pasa la vida. Rodeados de tierra por todas partes. ¿Ve? y terminan la vida sin vivienda y dejando a sus hijos sin vivienda y no solo vivienda. Yo agarraría este pueblito aquí de 10 hectáreas y a lo mejor aquí al lado 100 hectáreas más. Ganadería, agricultura. Ustedes saben la carretera vista desde el punto de vista del capitalismo, no digamos ni capitalismo, desde el punto de vista ¿cómo llamaríamos eso? Lo contrario al holismo, pues. Atomizado, el arbolito que no, sin ver el bosque, etc. ¿A quién beneficia más la carretera? Al latifundista que ahora va a sacar más ganado y va a bajar los costos. El pata en el suelo a lo mejor se beneficiará porque quizás si tiene bicicleta una bicha vieja va a poder andar en bicicleta por la carretera un pedacito para ir al otro pueblo o a caminar por la carretera. Ese es el beneficio que le trae al pata en el suelo, al explotado. En cambio, al que tiene un hato, una hacienda y unos camiones o lo que tenga, le beneficia un millón de veces más que al pata en el suelo. Entonces, con la carretera, del punto de vista tradicional, lo que estamos haciendo es ampliar la brecha y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta muchas veces. ¿Cuál debe ser entonces la fórmula? Yo le decía una vez a García Tuzén y al otro, mire, aquí va el ferrocarril, el método de los dos brazos, pues. Esta es la línea férrea, abre un brazo para allá de cinco kilómetros y otro para allá de cinco más y avance un proyecto transformador a lo largo del eje. Yo me explico, me estoy explicando. ¿Será posible, Nicolás, esto? Delante del país lo pregunto. ¿Será posible? ¿Ustedes creen que sea posible, Rafael? Jorge, ¿será posible? No, yo diría ya qué más vamos a esperar. Yo diría ya. Yo creo que eso ha debido ser ayer. Ayer. De esto hemos hablado en varias ocasiones. La carretera de Mantecal varias veces yo he puesto ese ejemplo. Queden estos dibujitos para allá de ir. Bueno, tenemos el último pase por hoy. Con esto yo vamos a sacar cómo es que llaman el corolario, ¿no es? Corolario o conclusión. Nicolás, es una orden lo que estoy dando. ¿Tú me entiendes? Vicepresidente, ¿no? Y amigo, compañero. Es una orden. ¿Me entiendes allá, Cristóbal Francisco? Que lo que estoy dando es una orden. Con las reflexiones. Héctor, ¿tú me entiendes? Para que ustedes ajusten las cosas ahí con los que trabajan con ustedes y trabajen de verdad en equipo y se comuniquen y trabajemos, pues, en equipo y le demos valor agregado al máximo, el máximo valor agregado a todo cuanto, por más pequeño que sea un proyectico por allá en un pueblito de Mérida. No, que este es una, una, ¿cómo se llama esto? Una cría de trucha. Ok. Ahí. Y más allá que ahí. ¿Ve? Por más pequeño que sea tenemos que darle este carácter y yo creo que en estos años hemos acumulado experiencia, hemos creado entes que no existían, creo que hemos venido acumulando recursos, inyectando recursos y seguiremos haciéndolo. Creo que creo que tenemos un código, unos nuevos códigos, creo que tenemos una nueva arquitectura legal, jurídica, empezando por la Constitución, que por aquí la tengo. Bueno, tenemos leyes de consejos comunales, leyes de comuna, economía comunal, las leyes de los distritos motores de desarrollo, pero es que no le hacemos caso a ni una de esas leyes. Nosotros que somos los responsables primero de su cumplimiento. Bueno, Nicolás, espero que me devuelan para qué cosa, cosa, producto de las jornadas que ustedes tienen que hacer, vicepresidente ejecutivo, vicepresidente sectoriales, ministros, ministras, yo espero ver respuestas a estas reflexiones y a esta autocrítica pública que estoy haciendo. Y usted, mi querido amigo, ministro, ministra, que no quiera, que bueno, que le guste trabajar solo o sola, bueno, usted me dice, yo tengo el poder de hacer, bueno, lo que manda la ley y en eso no tengo contemplación ni debo tener absolutamente con nadie. porque también hay eso, a veces, celos. Yo me he topado con ministros que se ponen celosos o viceministros. Bueno, ¿no te acuerdas aquella vez que yo les mandé a ustedes, estabas tú a viceministro, no los dejaban pasar? No era. ¿Dónde fue eso? En el Orinoco no fue. No, no podían pasar a inspeccionar una obra que estaba... No, no, si no llama el ministro tal, ¿te acuerdas? No los dejaban pasar. Todavía pasa, ¿no? Bueno, ustedes están obligados a informármelo, no a quedarse callados. Si usted, alguno de ustedes ve que se ha venido conformando en algún ente, en algún ministerio, o en algún XY o Z, esos cotos cerrados, díganmelo que yo tengo el poder que me da la constitución que ninguno de ustedes tiene. Yo les mando un misil. Ustedes no pueden hacerlo, yo sí. Y lo hago con gusto. Créanme que lo hago con gusto. Ahora, triste es que nos quedemos callados. No, para que no me llamen piedrero. No, porque entonces no sé qué más. No, no, aquí no estamos de niños del segundo grado ni de la escuelita primaria. Este es el gobierno revolucionario de Venezuela. Ratificado por un pueblo hace dos semanas. Pero también muy criticado por un pueblo y con razones. Y estas son algunas de las razones. Falta de eficiencia. Por ahí en alguna parte yo leí. Lo he comentado también. Pero como ya son varios consejos de ministro que varias etapas pues. A lo mejor alguno de ustedes no me ha oído decir esto. Y a lo mejor lo saben ustedes mejor que yo. Los científicos sobre todo. Los estudios de ¿cómo se llama esta ciencia? De la la genética ¿no? La genética indican que entre un gusano y cualquiera de nosotros la diferencia genética en cuanto a los componentes etcétera es de un 2%. Ahora que está el ministro de ciencia y tecnología experto en esas cosas. Socialismo cuántico y esas cosas. 2% entre una mosca un gusano y Chávez o Farruko o Nicolás. Si es de un mono menos. Con el mono es de 1%. ¿Ven? Ahora en ese 1%. Ahí es que está la diferencia. ¿Qué es lo que han descubierto los científicos en ese 1% o en 2%? Un muy alto de interrelacionamiento ahí en ese ámbito del 2% en relación con el grado de interrelacionamiento del mono de ese 2% en el mono o del mapa genético del mono. Alguien sabe de esto más que yo seguro. Seguramente tú has leído de eso. Bueno, yo creo que eso es aplicable Farruko a los sistemas humanos de funcionamiento de la conducta humana. Un equipo que no se comunique no te digo que me traen una cuenta y yo digo pero bueno el pedeval y me dice el ministro que no, que no ha pedido eso. ¿Ves? O un equipo que se comunique en un nivel muy bajo. bueno, no va a dar más compadre. Necesitamos un nivel de interacción de comunicación de coordinación de cruzamiento o cruce de planes de diagnóstico de problemas de acción conjunta. Es como una guerra que va a hacer la infantería sola sin nosotros los tanques. Tú eres infante ah, tú eres blindado Marco Torre y que hacemos los blindados sin la infantería o la marina sin el ejército una marina en el mar sola por ahí tiene que llegar a algún puerto ¿Ves? ¿O qué hace el macho solo o la hembra sola o la noche sola o el día solo o la raíz sola o las ramas sola no somos nada sin integración en la visión en el trabajo en todo esto difícilmente lo lograríamos yo por eso le pido a Nicolás ahora que llegó a asumir la vicepresidencia y a los ministros y ministras que están llegando y a los que se quedan un esfuerzo más grandecito un poquito más grande en este sentido yo voy a poner también de mi parte claro ¿Ves? mayor relacionamiento en todos los órdenes bueno tenemos un pase pendiente ¿no es? Copelia